El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, anunció en una conferencia de Prinsa que ha decidido pedir a la Asamblea Legislativa derogar los artículos 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal, pidiendo al sector de salud tomar conciencia y levantar el paro que perjudica a la población. Por la gente pobre, sin salud, escuchando al pueblo brillado, he decidido, nuevamente quiero decirles, derogar los dos decretos supremos, me he pedido a la Asamblea, más tarde o mañana estaría enviando una nota oficialmente para que deroguen los dos artículos 205 y 137 y además de eso, la revisión para su modificación, si fuera importante, 293 y 294 del Código Penal. Son informales, hermanas y hermanos, esperando que ahora sus médicos tengan mucha conciencia, que se pongan el caso de los enfermos o de la gente pobre para retomar sus actividades para bien de todo el pueblo brillado. Asimismo, junto a la Coordinadora Nacional por el Cambio, aprobaron la convocatoria para el Encuentro Nacional por la Vida y la Salud, que se desarrollará el 5 y 6 de marzo en Cochabamba, donde participarán organizaciones sociales, autoridades de gobierno y el sector de salud. Se convoca al Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, evento y propósito y ampliamente participativo para la transformación de la salud en el Estado Polinacional de Bolivia. De las fechas a considerarse y aprobarse, para las fechas de realización, el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida comenzará con encuentros departamentales que organizarán cada Coordinadora Departamental por el Cambio, el Codecán, con la participación de los movimientos sociales, instituciones del Estado y el sector de salud, a realizarse en el mes de febrero, desembocando en un encuentro nacional a realizarse en la ciudad de Cochabamba, entre paréntesis, la Casa Campestre, los días 5 y 6 de marzo. Gracias.